Saludos, avenidos, soy mi armigos y estamos en un nuevo vídeo de supervivencia por la historia. Y bueno, ya hacía tiempo que no subía nada. Bueno, tuvisteis un pequeño vídeo de un snapshot hace no demasiado tiempo. Pero bueno, vamos a ver si podemos dormir. Ahí estamos, que como siempre hay que comenzar con algún que otro problemilla. Pero bueno, no pasa nada. Vamos a ver qué podemos hacer hoy. Así que bueno, nos ponemos en primera persona. Y bueno, bueno, tenemos aquí nuestra casita a medias, ¿vale? Supongo que os acordaréis en el episodio anterior, encantamos unas cuantas cositas, como puede ser este pico con fortuna y un arco, ¿vale? Y eso nos va a ser bastante útil para lo que viene siendo la construcción. Pero hoy por hoy me gustaría no tener que ir al Nether. Porque es un largo camino y bueno, prefiero, no sé, hacer un camino a la romana. Pero primero vamos a ver cómo vamos a dimensionar nuestra casa. Porque claro, tenemos el camino en medio de la casa, pues no va bien. Entonces, esto es una esquina de la casa, ¿vale? Más o menos la vamos a dejar así. Y vamos a marcar con piedra. Ya luego lo cambiaremos. Cómo será más o menos la estructura, ¿vale? Aquí digamos que es una esquina y podemos hacer intervalos de dos, por ejemplo. O incluso de tres. Sí, de tres lo veo mejor. Tenemos aquí otro pico, ¿vale? No creo que va a estar el de diamante demasiado. Que ya sé que tiene muchos usos y tal, pero... No, no me gusta gastar mucho, ¿sabes? Si eres ahorrador, pues mejor, que mejor. Vale, vamos a hacer otra última columna aquí, ¿vale? Este va a ser nuestro patio de luces, por así decirlo, ¿vale? Y aquí volvemos a colgar más columnitas. Esto hay que aplanarlo, ¿vale? No creo que hoy nos dé tiempo, porque tampoco quiero hacer un super episodio largo... Que... No sé si lo cortaré o cómo lo haremos, pero... Aquí otro... ¿Vale? Que no quiero yo que se me pase demasiado el episodio de largo. Que, por cierto... Voy a poner un marcador. Ahí, ahí, esto... Que no se me olvida decir verdad, ¿vale? Yo os lo comento aquí, ¿vale? Voy a ponerme aquí el temporizador. Ahí está, ya está contando. Ya sé que llevamos unos cinco minutitos, no creo. Pero bueno... Yo creo que con esta... Este tamaño, ¿no? ¿De cuánto es? Tres columnas por cuatro. Vamos a hacer una más. Aquí. Uno, dos y tres. Y aquí sería la esquina, ¿vale? Así. Y aquí, pues, seguiríamos colocando esto, ¿vale? Esto hay que cerrarlo y lo sale. Ya lo taparé con... Con algún material que pongamos en el suelo, ¿vale? Si queréis podéis dejarme... Alguna que otra sugerencia. Vale, de momento. Es tierra. El lago sí que hay que ponerlo con tierra. Porque no quiero yo... Tapar eso con... Ningún material demasiado caro. Pero esto sí... Ah, ahí estamos. El suelo sí que tiene que quedar bonito, ¿vale? Al sugerirme algo que se parezca a las patosas o algo así. No hemos encontrado todavía terracota. Así que no sé si podría ser más... Sí, sería demasiado caro a lo mejor. Pero bueno, aquí tendríamos nuestro patio. Es bastante grande, ¿vale? Y a los lados, pues, tendríamos otro de casa. Aquí un edificio, otro edificio por aquí. ¿Vale? Unos soportales con arquitos por aquí. Por acá más, ¿vale? Entonces aquí iría... Estos son todo hipótesis. Ya sabéis, esto no... Sí, este es el centro. ¿Vale? Y por aquí podríamos hacer la puerta. De uno, dos... Aquí iría la puerta, ¿no? Hay un soportal con cinco, ¿vale? Es mejor que sean impares para poder hacer eso. Pero si lo hacéis pares, tampoco está mal. Creo que los edificios de las villas, ¿vale? Normalmente son pares. Y ponen arriba dos escaloncitos. Y entonces queda muy bueno todo. Vale, entonces aquí tendríamos la entrada. ¿Vale? Aquí. Aquí. ¿Vale? Una puerta de dos o de tres. Ya veremos cómo lo hacemos. Y por aquí sería el camino de entrada, ¿no? Vamos a dejar un pequeño... Mira, se me ha acabado la tierra. ¿Vale? Un pequeño hueco. Hueco, para no poner el camino justo en medio de casa. Y aquí vamos a empezar a acabar. A ver, ¿ves? Y esto, pues... Va a llevar su trabajo. Como todos sabemos. Pero bueno, es útil. Vamos sacando tierra. A por si necesitamos para ver algo. Que ahora mismo necesitamos bastante. Por si tenemos que hacer alguna invasión de... De terreno, en vez de sefer. Lo que está mal, ¿no? Tener materiales. Así que bueno. Y... Y otra cosa, otra cosa. Os estaréis preguntando... ¿Por qué no hemos subido tantos vídeos? Bueno, subí un vídeo hace... Que no mucho... Que por cierto es tan oculto, ¿vale? Si lo visteis, pues... Enhorabuena. No, no. Que fue un vídeo sin más. No... No os perdisteis demasiado, la verdad. Pero bueno, la verdad es que estoy... Sí, va a sonar así un poco... Pero... Estoy intentando dejarlo. No sé. Sin más, ¿vale? Porque esto se echa mucho tiempo. Aunque no lo parezca, ¿vale? Estoy aquí yo... Jugando y tal... Y luego hay que editarlo... Que sí, cortar y no sé cuánto... Y al final... Pues se te echa el tiempo encima. Entonces. El camino. El camino va a ser de 3. Hombre, cuando más pequeño menos trabajo nos lo va a dar. Venga, vamos a hacerlo de 4. Ahí estamos. Así que, bueno... Eso me dice. Estoy intentando... No perder demasiado tiempo en internet. Con los juegos y otras cosas. Ya sabéis. Que se nos come el tiempo. Y... Es mejor invertirlo. Pues, yo que sé. Si me gusta, por ejemplo, la pinta. O haciendo, yo que sé, cualquier cosa. Pero... No aquí... Utilizando... Cosas que se han creado. Se conocen algunos. Vale, este árbol lo tenemos que quitar. Eh... No tengo hacha. No tengo hacha. Pues si os voy a escapar los otros. Sí, creo que sí. Pero bueno, está bastante lejos. Eh... Vamos a plantearnos un hacha. Si es que no hay hacha. No hay hacha. ¿Qué puede ser que no tenga hacha? ¿Se ha dejado allí en el otro lado? Ok. Vamos a ver. Vamos a hacer un par de hachas. Porque supongo yo que... Me dará bastante problema los arbolitos. Así que vamos a quitar esto. Que ahora mismo no lo necesitamos. De hecho, podría guardar. Mucho mejor. Que me la veo venir. Y bueno. Aquí estamos. A ver, pues eso ya os digo. Estamos haciendo una... Una villa romana. Pues no lo... Creo que no lo había dicho. O si no lo habíais adivinado. Pues es una villa... Una... Una villa romana. No es que vayan los trenes por aquí. Pero es un camino. Vamos. Para una carretera. Por así decirlo. Romana. Esto es bastante típico. ¿Vale? Vale. Vamos aquí. No sé si hacerla recta recta. Yo creo que sí. Más o menos en lo que pueda lo voy a hacer recto. Si tenemos que atravesar una montaña. Ahora hay que subir. Ahí estamos. Y bueno. Recientemente. Con los temporales que ha habido por aquí. En España. Se ha... Se ha descubierto otra. Me parece que no... Aunque no estaba... Que no estaba descubierta. O sea. No había encontrado. Estaba... Estaba bajo... No se lo engaño ahí. Estaba... Debajo de la arena de una playa. ¿Vale? Y me ha parecido muy curioso, ¿no? Que... Que se haya encontrado así, ¿no? A veces... Cosas ocultas. Que no las vemos. Que... Pues yo que sé. Vamos a la playa. Y... Ah, mira qué bonito. Vamos a ir a la playa. Vamos a bañarnos. No sé qué. Pero resulta que tenemos debajo. Un camino de los romanos. Es que... Esto no puede ser, ¿eh? A ver si podemos dormir. Duerme. Duerme. Ahí está. Ahí está. Así que, bueno. Hay... Hay misterios. Hay misterios. Que se nos ocultan. No sé por qué. Pero bueno. Vamos. Aquí... No sé si... Si se me hace muy peñazo esto. Lo corto bien. Que yo me puedo tirar aquí hablando de temas absurdos. O sea, a lo mejor no se interesa a nadie. Algo que dicen también muchos youtubers. Vale. Que les... Les mola. Y... Es que sí, es verdad. Que tú estás medicamentando. Y... Y bueno. Tratas de llenar el vacío del silencio. Pero en realidad el silencio es como... Es como... Acogedor. De decirlo, ¿no? Te concentras en lo que estás haciendo. Te metes en tu mundo. Y rompes la pala. Y... Y... Y no sé. Es como gratificante. No sé si lo habéis probado. O si os gusta el silencio también. Si no, podéis poner una música de fondo. Como la que tengo yo aquí en la serie. O si tranquilita. O la otra cosa que os guste. Yo os comento aquí mi esposa. Porque si no, sería todo silencio. Así que bueno. Voy aquí a darle caña a esto. Yo creo. Y... 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 Dejamos un poco de silencio... Silencioso. Silencioso. ¡Gracias! 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 Aquí tenemos un poquito de artilla super bien nos viene A ver, ¿cómo quiero hacer yo la vida humana? la vida humana Pues a ver Una vía romana original ¿Vale? Que es de hecho Lo que Dijeron Lo que vemos nosotros Es la base Que se ven unas pedazos de rocas Súper grandes ¿Vale? Eso es la base Encima de eso Iría tierra O bueno Unas gravas Así Entonces Si vamos al nether Que tenemos que ir a Uy La oveja Tenemos que ir a Buscar más cuarto ¿Vale? Pues podemos extraer Gravas Sé que en las minas Si no recuerdo mal Había bastante grava Así que Podemos sacar también de ahí Bastante Pero lo que no vamos a hacer Va a ser las dos capas Estaría muy bien Hacerlo De hecho Si me da el venazo A lo mejor No sé Pero Muchísimo trabajo Ya Supongo que Que os lo imagináis ¿Vale? Porque sería hacer una capa De piedra O de ladrillo De piedra ¿Vale? Y otra capa De De Tierra pesada De esta ¿Vale? Que es de la que lo vamos a hacer De la que voy a hacer Así que Con toda Toda esta Tierra Que estamos sacando Y la grava Que conseguimos En el O en las cuevas Pues Haremos un Joder Cueva Que hay aquí Ostras Pedrín Pedrín Está bien No 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 se me es pedrín No Voy a llamarlo Pedrín Va Pedrín 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 es el 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 Stax ¿No? Me parece O O es La Bueno Da igual Nos haces Promocion A otros canales No puede ser Esto ¿Eh? No puede ser Esto Puede ser Más Tampico Así Como Picana Ya se A Tampico Aquí Ahí Dale 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 Vale Esta parte La podemos Así Recortar Un pelín Vale Para que no quede tan Tan Alta Y tan ¿Sabes? Ahí estamos Y luego ya Si no Ya le hacemos Paisajismo Aquí Y todas Las cosas Y en realidad Los romanos No 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 había Esa cosa De decir Uy Aquí no Porque aquí vive este animal Entonces Si 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 hago aquí En mi casa Pues se mueren Y no Uy mira una canaria A ver A ver No me voy a coger Uy Pollo No te Tengo las No Las he dejado Las antorchas Es bastante profundo Bastante profundo A ver Co de agua No sé si se oscurece O que 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 No lo veis Vosotros No Supongo Que Si Es un No De Que 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 Como que Se oscurece Un poco A ver Cuanto Cuanto habría que bajarlo Para que Fase a nivel Creo que Esto está A nivel De la otra ¿No? Son Dos Tres Algo Estoy Bajo Haciendo Ahora Sería Este De Cero Dos Uno Y este O sea Debería bajarlo A nivel De 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 No sé De momento Lo vamos a dejar así Ya Si acaso Si acaso Ya lo haremos Más tarde Cuando tengamos Todo el camino Y ya Ya repasamos A ver Sería Por aquí Esto se puede juntar Si Mira una Para nueva Y Era un Cuatro ¿No? Ahí está Tampoco Quiero cavarme Todo el mundo ¿Sabes? Porque Tampoco es cuestión En realidad Esto debería ir Haciendo zigzag Por donde Calle Se Mejor Pero Pero no estamos Aquí Para hacer zigzag Las Tampoco es recto Y hay que aprovecharlo Para hacer Lo que hay que hacer Así que Mira aquí tenemos Más carbón Más carbón Tampoco es Tampoco es Vamos a cambiar de pala, a ver si aquí llegamos al desierto, voy a tener que cruzar un poco, porque la idea es ir a la pirámide. Lo voy a tener que bajar. Vamos a tirar esto y ahora mismo no nos interesa. Las pupis estas me las voy a quedar, pero lo demás lo vamos a tirar. Y corriendo que ya se me echa la noche encima. Y aunque necesitamos porto de whistle y esas cosas, no quiero yo parme con demasiados invitados no invitados. Aunque tengo perrillos. Uy, ya ha aparecido un creeper ahí, me cachis, me cachis. No pasa nada. En seis minutos desaparece. Me parece que desaparece. Ahí estamos, ahí estamos, madre mía. Que se quemen los zombies. Que no quede ninguno. Ninguno, 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 ninguno de zombies. Si, no, pues suena. Es una canción típica. Es española. Así, con acentito. Vamos a quitar esto. He hecho un buen trazo. Deberíamos hacer un mapa. ¿No? ¿Qué decís? Y yo debería haber dejado cosas también allí. Habría estado bien dejar cosas en el cofre. No, más que nada. No sé si he vuelto a coger la zanahoria. Cuidado la planta esta. Una Dipcerocarpus de Sumatra. Ole. Ole tú. Las plantas que me han puesto aquí. O sea, no había plantas para poner. Me han puesto las plantas más raras del mundo. Seguro que son muy conocidas. Pero yo no las conozco de nada. De nada. O sea, mira que hay plantas aquí. Ya no las llevaremos. Mira que hay plantas. En español. Y, no sé. Como el del modo español. Mira, yo pongo las plantas que a mí me parecen. Que, por cierto, no sirven para nada. Porque las de vallas nos envenenan. Y las demás de adorno, pues, se dan una palacea aquí, ¿sabes? Otro huevo. Es el cuello este. Tú, deja de saltar. Bueno, voy a coger por aquí unas florecillas, aquí. Y ya las... Eso. Si hacemos un jardín de estos, así, de plantas naturales, pues, ya me las llevaré todas estas. Eh... El huevo fuera... Mira, otro pollo. Tendré yo aquí la... la probabilidad... Subida o algo. De pollos. Porque... No me esperaba yo que de tres huevos que he tirado... Salgan... Dos pollos. Es una... Es una buena probabilidad, eh. 식gris. Bueno, le voy a quedar sin pico. Debería haber hecho otro. Le damos, dale, dale. Su, 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 voy a quedar sin pico. Pues mira, vamos a picar esto hasta que se rompa. Lo que no lo utilizamos, pero... Ahí está, ya se ha roto. Y... vámonos voy a poner aquí un escaloncito si no me voy a... ¿qué es eso que he visto ahí? decía una manzana pero rara no puede ser una manzana si no he matado a ese árbol y no, no es una manzana restos zombificados vale un mal rollo parece que iba a escuchar algo y digo no me voy a hacer que tenga aquí un bicho de estos que me gustan a mi tanto que ayudan tanto a la construcción y a todos yo creo que es el el peor el peor mob que hay porque te hace daño y te fastidia todo lo que estés haciendo tanto para los restowners como para como para los constructores para todo el mundo, el creeper es como lo peor no sé si os pasa a vosotros lo mismo pero supongo que sí que el creeper es como la maldad en persona bueno en un creeper la maldad en creeper eso es lo que digo la maldad en Minecraft es un creeper vale vamos a dejarlo así que queda en mon esta tierra me lo llevo no hay que desperdiciar nada vale llegamos a un ya casi llevan media hora bueno más el tiempo inicial así que no habréis hecho cortes así así que seguramente pues ahora haya un una transición vale y haga otro episodio que así los tenéis aunque sean largos ya sabéis que podéis verlos cuando cuando queráis vale si no ya ya bueno vosotros ya estaréis viendo el vídeo así que no me lo complique más así que bueno hasta aquí hemos llegado ahora continuaré haciendo esto dadle me gusta si os ha gustado si queréis que vuelva a esta serie y queréis apoyarla suscribiros si no lo estáis dadme sugerencias en los comentarios de cómo puedo hacer esto decorarlo materiales esas cositas y bueno nos vemos en el siguiente episodio que yo grabaré a continuación vale simplemente bueno continuamos grabando adiós nada no 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 no